Buenas tardes, un saludo para nuestros amigos de Rancho La Amenaza, desde Honduras, somos puro Rancho La Amenaza, saludos. ¿Qué tal amigos de Rancho La Amenaza? ¿Cómo están? Hoy en este video es algo especial, primeramente quiero explicarles. He visto algunos tutoriales en otros canales que dicen cómo bañar un gallito. Yo más que bañarlo, yo lo diría como voy a ayudarle un poquito en la pelecha de su pluma. Más que nada es como algo de higiene y también ayudarles a su pluma. Aquí va a haber muchas, se puede dar controversias o no, yo solamente voy a decir lo que yo le hago a mis gallitos. Algunos, recuerden que es el primer año en el que yo empiezo y algunas de las cosas que he estado aprendiendo en los gallos de los grandes, así le voy a decir. Pues ellos lo hacen y yo he visto que sí funciona. Yo voy a cambiar algunos elementos, en este caso se utiliza una cubeta de agua. Yo voy a utilizar esta cubeta de agua, previamente ya le puse algo de agüita tibia, no muy tibia porque también eso los puede enfermar. En este caso voy a utilizarlo en el Adán. Les voy a decir para qué lo voy a hacer. Si ven al Adán, en lo que es su bolilla, tiene un poquito así como de, parecieran como popotes, como una cubierta que no permite que la pluma salga totalmente. En los gallos grandes, así me voy a referir a los gallos de otras razas, antes de que vayan a donde los van a exhibir o a hacer su actividad, les dan este tipo de baños para que toda su pluma la vienten. Ellos dicen que es la humedad que hace que el gallo, este, pues tire todo, todo esos popotitos. También ayuda a que la pluma que ya está vieja, pues se caiga. En este caso, yo voy a utilizar estos dos. Será muy cansado si yo les pongo a todos los que tengo el video, pues a la hora de elaborar el video, que yo ponga el video mostrándoles a todos. Entonces, en este caso, lo voy a utilizar en ellos dos. Ahí podemos ver cómo tiene la pluma en su bolilla. Se lo voy a mostrar al final. No creo que vaya a haber muchos, este, como, no sé, diferencias, que ahorita tenga la bolilla de un tamaño y cuando termine, pues ya la tenga de otro. No. Pero lo que sí es que los gallitos, si los van a llevar a una exposición, bajan de peso considerablemente, como que de todas maneras tienen algo de suciedad en su pluma. En este caso, este la dan, tiene toda la pluma de su bolilla, la tiene en sangre o con esas cubiertas que les digo. Voy a ver si le mejora o le ayuda a tirar esas, que son las capitanas. También las tiene como con esa cubiertita. Vamos a ver si sí le ayuda. Y aparte, hace un calorón. ¿Cuáles son las recomendaciones que le doy? La primera, el agua, que esté un poco tibia. Yo en este caso le puse shampoo. Las otras personas usan alcohol y también usan vinagre de manzana. Yo ese también lo he usado, pero eso es como, con un atomizador se los pongo para limpiarle las plumas. Entonces, les digo, yo utilicé shampoo. Hay un shampoo, le puse un poquito de shampoo del que usan las personas, un poquito, porque también hay que recordar que eso es un producto para seres humanos y en este caso es para un animal. A mí me dieron esa recomendación. Yo la voy a utilizar. Y vamos a ver cómo nos queda. De preferencia, háganlo a una hora que haga calor, porque los gallos no los vamos a poner a solear directamente en el sol. Van a ser en la sombra. Entonces, por ende, tenemos que estar a que la temperatura esté un poquito elevada para que no se nos engripen, para que no se nos vayan a enfermar. Entonces, eso es muy importante, que el secado es en la sombra. O sea, dura un aproximado de dos a tres horas en el secado. Y, pues, vamos a darle. Vuelvo a repetir y les vuelvo a decir. Esto es algo que yo hago. Si a ustedes les sirve, tómenlo. Si ustedes difieren de eso, pues simplemente no lo hagan y listo. Yo lo comparto porque así yo le he hecho y me ha funcionado. Entonces, vamos a comenzar. Y acompáñenme, compa. Ok, miren, recuerden. No vamos a ni a lastimar ni a molestar el ave. La forma en que yo los tomo es así. Les agarro sus patitas. Se las pongo un poco hacia atrás. Trato de que el animal pudiera sujetar sus alas. Y lo pongo de esta manera en el agua. Aquí que el gallito se esté como, por así decirlo, remojando. Se pone así un poquito porque es la primera vez que le toca. Empiezo a sumergirlo todo. Que le quede nada más la cabeza afuera. Les digo, no lastimas al animal para nada. O sea, solamente lo que estamos buscando es que se remoje o que le entre aquí en sus, donde tienen sus vaquerillas. Que le entre el agua. Yo así es como le hago. Un ratito los, los, los sumerjo. Le aviento también en sus plumas traseras. Aquí. Les digo, les dejo un ratito. Que se remoje. Con los dedos también. Empiezo a darle como un ligero masaje. Aquí. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Miren, ahí se puede ver que le están saliendo algunas de las vaquerillas. Las trae nuevas. Aquí. Y todavía vienen con esa fundita. Digo, no es, no se les va a caer, no se les van a quitar así de golpe. Pero pues sí les van a ayudar algo. Porque los gallos empiezan a tener. Lo dicen de esta manera. Yo no sé si es que. Desconozco si sea bien dicho. Pero le dicen humedad. Y pues bueno. Yo sí lo repito. Porque no lo sé. Si alguien en los comentarios sabe. Pues se lo agradecería. Listo. Ya lo dejo un ratito aquí. Ya cuando tanteo. O siento que ya se remojó totalmente. Pues ya lo empiezo a sacar. Recuerden. Es sin. No se lastiman las aves. Realmente nada más. Es como un. Como una refrescadita. Listo. Miren. Después de que terminé. También aproveché para limpiarle sus patitas. Ahí quedan también bien limpias. El gallito. Tienen este efecto. Como que tiemblan por el frío. Son animales pues friolentos. Ahorita lo que voy a proceder. Es que si tienen una playera. Este vieja. O una toalla. Sequen al animalito lo más que puedan. No utilicen secadora de cabello. Ni nada por el estilo. Yo les digo. Utilizo una playera. Que tenía que me regalaron. Entonces ya. Con cuidado. Empiezo a secar sus plumas. Para que el gallito no esté. Pues tan empapado. Y ayudarle un poquito más. A esto que es. El secado. Como les digo. Va a ser en la sombra. Entonces va a ser un poquito más tardado. Aquí miren. Ya puedo estar checando. Y en la pluma. Se ve toda la pluma que trae nueva. Trae muchísima pluma nueva. Aquí. Trae. Este. En el cuerpo. Entonces. Procedo yo a secarla. De esta manera. Y ahorita les voy a mostrar. Como lo llevo ya a su jaulita. Miren. Aquí ya se puede ver también. Toda la pluma que trae nueva. En su bolilla. Toda esta de aquí. Que es la que vamos a ayudarle a. Por saque rápido. Ya se salga de esta. De esta fundita. Tiene que ser un proceso natural. Pero yo les digo. Esta es a consideración de cada quien. Yo así es como le hago. Y me funciona. Ya lo he hecho con otros gallitos. Pero primeramente. Lo que hice fue. Hacerlo. Para podérselos mostrar. Sin. Tanto error. Entonces. Déjenme lo llevo a su boladero. Mientras lo voy a secar. Lo más posible. Miren. Así es como quedan. Recién bañados. Les digo. Yo los tengo aquí en la sombrita. A los gallitos. Por eso la importancia. De que nuevamente. Vuelve a repetir. Este haciendo algo de calorcito. Ahorita van a ver. Bueno. La gallina está un poquito más vivaracha. Ella empezó a expulgarse. Y ahí está. Miren. Ya empezó ella solita a secarse. Ya se va a empezar ahorita. A arreglar. El gallo. Pues es más pequeño. No de edad. Sino de tamaño. Y es como más. Como más tímido. Vamos a esperar. Al final del video. Les voy a mostrar. Cómo queda ya seco. Y vamos a ver. Si hay diferencia o no. Ustedes lo van a ver. Y le hacemos la comparación. Cómo empezó. Y cómo terminó. Listo. Así quedaron. Ya me gustó este banquito. Para hacerles aquí. Como sus videos a los gallitos. Así quedó. Miren. Se le ve un poquito. Más brillosita la pluma. Aquí. Allá. Este de aquí. Ya se le empezó a esponjar. Ahorita le voy a poner el video a un lado. No se van a notar mucho las. Las diferencias. Por así decirlo. Pero sí. Yo lo he visto en otros gallitos. Y se ha visto mejor. Cómo vamos a ver los avances. Yo pienso que vamos a meternos ahí al este. ¿Cómo se dice? Al Instagram. Si pueden meterse en Instagram. Ahí aparece en la parte de abajo. Y ahí van a ver las fotografías. Cómo van. Este. Progresando. O cómo fue la pluma. Esto de la bolilla. Miren. Sí se le vio. Algunos. Sí se perdieron. Algunos de las funditas que les desea la pluma. Y. Sí se le ve. La. Más. Un poquito. Eh. No mucho tampoco. Pero sí se le ve un poquito más esponjado. Ahí se va agarrando el. El. El gallito. La dan. Lo que me gustó. Es que con esta bañada que le di a este gallito. Supe que en realidad. Aún le falta mucha pluma. Le falta desarrollar. Sacarla. O. Este. Y que llegue a su. A su madurez la pluma. Pero bueno. Ahí va. También otra cosa que me gustó. Es que. Si hiciera un poquito más dóciles. Ya se dejan manejar más. Como que ya sienten más conexión conmigo. Igual la gallinita. Que era la que tenía así como más. Este. Era como más relajita conmigo. Y ahorita se puso mejorcita. Ya los voy a meter. Porque aquí. Aún está haciendo calor. Pero ya los voy a llevar a su jaula. Espero les haya gustado el video amigos. Suscríbanse al canal. A todos los que me mandan mensajes en el Instagram. Ahí estamos. Pendientes. Pilas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.